Hola buenas, en esta presentación se hablará de la carne, concretamente en las anomalías que suceden de la transformación del músculo en carne. Empezamos. La carne es la parte comestible del músculo del animal sacrificado en condiciones higiénicas. Desde el punto de vista nutricional, la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. De todos los alimentos que se obtienen de los animales y plantas, la carne es el que mayores valoraciones y apreciaciones alcanza en los mercados y, paradójicamente, también es uno de los alimentos más evitados y que más polémicas suscita. Debido entre otras cosas a la asociación de productos cárnicos transformados con el cáncer, por el contenido en colesterol y otras grasas saturadas, la asociación con enfermedades como la hipertensión o simplemente se piensa que no es un alimento que contribuya a la sostenibilidad del planeta. Dejando de lado estos temas se hablará de la transformación del músculo en carne. El músculo después del sacrificio del animal, es blando y extensible y retiene agua. Se encuentra a 38 grados, que es la temperatura corporal del animal, y esta temperatura es favorable para que se den ciertas reacciones químicas. Una de ellas es el rigor mortis. El rigor mortis aparece debido a que se interrumpe la circulación de la sangre y por lo tanto la sangre ya no suministra oxígeno al músculo. Por lo tanto, el músculo no puede seguir obteniendo energía por la vía aeróbica. Como recordaréis en la respiración celular por vía aeróbica u oxidativa interviene el oxígeno. Inicialmente el músculo recurre a la oxidación de sustratos, como carbohidratos como el glucógeno o lípidos, para mantener un nivel adecuado de ATP, ya que necesita un gran aporte de energía para su rápido funcionamiento. Como se ha interrumpido la circulación de sangre y ésta no puede transportar oxígeno hacia el músculo, éste necesita obtener la energía por vía anaerobia, es decir, mediante la glicolisis anaerobia. Gracias a ésta, las fibras musculares sobreviven durante algún tiempo, aunque más tarde o más temprano se agotan las reservas de glucógeno del animal. Además se genera menos energía en este metabolismo que en la respiración aeróbica y además se forma el complejo atomiosina, responsable de la contracción muscular. Por lo tanto hay una contracción muscular. Durante la glicolisis anaerobia se obtiene como producto final el lactato, ácido láctico. Como consecuencia de la formación del lactato, se produce una bajada del pH de la carne. Luego veremos que la anomalías en la transformación del músculo en carne, dependen en gran medida de esta bajada de pH. La bajada de pH contribuye a la desnaturalización de proteínas, lo cual contribuye a que disminuya la capacidad de retención de agua de éstas y por lo tanto la carne forme exudados. Hay diferentes factores que determinan la bajada de pH, algunos intrínsecos como por ejemplo, la especie, la edad, el tipo de músculo y otros factores extrínsecos como por ejemplo la administración de substancias y la temperatura. En conclusión hemos pasado de un músculo blando, extensible y que retiene agua a una carne, que ha pasado el rigor mortis y se ha vuelto rígida, dura, no se puede estiar y que exuda agua. Una vez explicado el proceso bioquímico del rigor mortis, se explicará algunas de las posibles anomalías que pueden suceder en la transformación del músculo del animal en carne. Una de estas anomalías, es la aceleración del proceso de degradación del glucógeno, que puede llevar a dos tipos de carne. La carne de FD, oscura, firme y seca, o en inglés dark, firma, nevada. Es la carne de la canal que es más oscura y más seca de lo normal, y tiene una textura más firme. El glucógeno muscular se consume durante el transporte y el manejo en el periodo anterior al sacrificio. Por consiguiente, hay poca generación de ácido láctico luego del sacrificio, produciéndose así una carne de FD. Esta carne es de una calidad inferior, ya que el sabor menos acentuado y su color oscuro son poco apetecidos por el consumidor. Tiene una menor vida útil por sus niveles de pH anormalmente altos, 6,4 y 6,8. La carne con la condición de FD implica que la canal procedió de un animal estresado, lesionado o enfermo antes de su sacrificio. La condición BSE, pálida, blanda y exudativa o en inglés pale soft and exudative, es otro tipo de anomalía que sucede en la transformación del músculo en carne. Sucede principalmente en cerdos, y es causada por un estrés severo, inmediatamente antes de su sacrificio, por ejemplo, al descargar a los animales, al manejarlos, al encerrarlos en los corrales o al inmovilizarlos y aturdirlos. En esas circunstancias, los animales están sujetos a una fuerte ansiedad y miedo por el manejo que le proporciona el hombre, por las peleas en los corrales o por las malas técnicas de aturdimiento. Todo ello resulta en una serie de procesos bioquímicos en el músculo, en especial, la rápida descomposición del glucógeno. La carne entonces se vuelve muy pálida y adquiere una acidez muy pronunciada, valores de pH de 5,4 y 5,6 inmediatamente después del sacrificio, y con poco sabor. Este tipo de carne es difícil de aprovechar, y de hecho no la pueden usar los carniceros o los procesadores de carne. En casos extremos se desperdicia. Si se permite que los cerdos descansen una hora antes de su sacrificio, y se les da un buen manejo, se reduce considerablemente el riesgo de PSE. En este gráfico se ven las diferentes bajadas de pH en las carnes de FD, PSE y carne normal. Se comprueba que la bajada de pH en la carne tendría que ser de unos 7 a 6. En cambio en carnes de FD, la bajada es poco pronunciada debido a que las reservas de glucógeno ya están agotadas y se produce poco lactato. En las carnes PSE lo que pasa es que hay una caída muy rápida debido a un estrés intenso justo antes del sacrificio. Finalmente en esta fotografía se aprecia la diferencia entre los 3 tipos de carne. Con esto se acaba la presentación. Espero que haya sido de su agrado.